Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Megatutatis. Bueno, ya habéis visto el título, mi experiencia con 50 caracoles. Vídeo 1. Bueno, a ver, os cuento cómo ha ido la historia esta un poco. Vamos a ver en este vídeo un montón de fotos que hice a lo largo de los últimos dos meses de los caracoles que he tenido en casa y que aún tengo. Todo empezó con un caracol que encontré en el patio. Yo vivo en un primero. Había llovido muchísimo y me lo encontré como medio flotando en una ciambrera donde pongo pan para pajaritos. Tengo pajaritos en el patio y les pongo pan. Y este estaba ahí medio flotando, lo saqué y como revivió, pues digo, oye, voy a tener caracoles en casa, a ver qué pasa. Estuve informándome un poco, ahora les iré comentando el tema, y ese fue el primero. Tiempo más tarde, yo tengo un montón de macetas y me puse a trasplantar algunas. Y poco a poco, digamos que la evolución de tantos caracoles se debió a eso, a que encontré un montón de caracoles ahí metidos en las macetas y, como dicen, ¿no? Donde come una come 50, ¿no? Pues los fui metiendo poco a poco en esa casa que veis ahí, que realmente es como una... es un comedero de gatos o algo así, es para poner arena a los gatos. Lo encontré en Domty y me informé, como digo, poco a poco, ahí tenía solo dos. Eso que veis por ahí es trocitos de una planta, hojas de una planta. Aquí dos cachitos de cáscara de huevo por la cal y ahí también habían trocitos de cal, en la piscinita esa con agua donde iban a beber. Y aquí una piedra, aunque nunca la utilizaron, pero bueno. Todo esto vino al tema de que vi un blog donde decían que si tienes caracoles como mascota o si los cultivas o si los tienes simplemente por afición, es bueno que estén en tierra que no tenga químicos. Esta tierra era un abono natural, no natural, 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 pero bastante bueno y pues no tenían problemas porque ellos a veces chupan un poquito la arena, la tierra cuando está húmeda. Y básicamente, bueno, ahí he tenido un montón porque había trasplantado varias plantas de macetas y al final conforme me encontraba caracoles, pues los iba metiendo ahí. Estuve mucho tiempo con dos, estuve con uno, creo que estuve dos semanas. Fijaos ahí, tenía la costumbre de ponerse por grupos, era muy curioso. Y de hecho, ese que veis que tiene la concha un poco rota, al principio era pequeño pequeño. O sea, mediano, ¿no? Pero fue creciendo, se hizo fuerte, reparó la concha bastante bien. Y de hecho es uno de los tres que tengo ahora, porque ahora solo tengo tres de los grandes. Y el tema es ese. Compré esa cosa, le puse encima, como habéis visto antes, una malla de estas mosquiteras, una tela mosquitera. Le puse esa vasita de agua, como vi en un blog, que tenían que tener agua para beber y tal, tenían que estar siempre muy bien hidratados. Y luego de alimentación, pues, sobre todo verduras. Les pongo lechuga, pepino, tomate. Tengo una cal de estas de tortuga, que les rayo, les rayo cal en el agua y luego la remuevo para que cuando beban cojan algo de cal. Y, claro, cuando son grandes, normalmente ellos huelen, tienen un olfato buenísimo. De hecho, cuando suba vídeos, porque después de esto subiré vídeos, veréis cómo habla un caracol que estará en una esquina y sabrá ir perfectamente, poco a poco, a donde le he puesto un trozo de pepino. Y realmente es muy curioso. Ha sido muy divertido, pero, obviamente, la cosa se estaba desmadrando un poco, como habéis visto, con toda esa caracolada. Además, ocurrió algo, que es que criaron. Uno de ellos crió. Ahora al final veréis dos fotos con toda la prole que engendraron una pareja. De hecho, ahí tenéis a uno pequeñito con uno grande que igualmente comían de todo. Comían lechuga, comían pepino, absorbían nutrientes, supongo, porque yo no los veía que hacían agujero. Los grandes sí que hacían agujero. De hecho, les ponías una rodaja de tomate o de pepino y a las dos horas ya no estaba. Y, bueno, vi cosas muy curiosas. Por ejemplo, ahí vemos como uno de los pequeñines estaba montado en el cascarón, digamos, en la concha del caracol más grande. Y eso lo vi en bastantes ocasiones. No sé si es que se reconocían de alguna forma. Pero sí que se iban haciendo grupitos y sobre todo les gustaba estar, digamos, boca abajo o cuanto más ocultos pudieran estar, más veía yo que se ponían en ese tipo de posición. A veces incluso escarpaban la tierra porque también pone que es bueno y necesario si haces algo así poner al menos una profundidad como el doble del tamaño del caracol, o sea, unos cuatro dedos. Porque ellos se sumergen y luego, de hecho, quedan cubiertos. Yo he encontrado caracoles cuando los llevé todos, que me los llevé a un humedal con comida y agua y bien. Cuando volví a casa y cambié la tierra, porque cada mes o así hay que cambiar la tierra, me encontré a tres o cuatro que estaban totalmente camuflados debajo de la tierra. Pero bueno, ya iréis viendo los vídeos. Estas son las últimas dos fotos que he puesto. Ha sido realmente muy curioso. Engendraron muchísimos, unos 20 pequeñitos. No he podido salvarlos a todos, pero aún me quedan y es posible que más adelante suba un cuarto vídeo conforme vaya viendo que van creciendo los caracolitos pequeños que aún tengo. Pero como digo, ahora vendrá un vídeo con los caracoles grandes comiendo y bebiendo y luego otro con los pequeñitos. Así que nada, ha sido realmente curioso como digo. Hay poca gente, supongo que tenga caracoles de mascota, pero bueno, ha sido el caso, los he criado bien y nada, si queréis criar caracoles, realmente es muy fácil. Hasta el próximo.